En el campo de la comunicación desde la perspectiva de género se ha trabajado mucho, se ha discutido y es una polémica que todavía está vigente el tema del uso del lenguaje inclusivo, que sí, que no. En el lenguaje oral, el uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E particularmente, está un poco saldado en el sentido, no la discusión, pero sí en el sentido de que quién, en su discurso público, oral, usa la E, está marcando un lugar de sí mismo en relación con las problemáticas de género y las diversidades y el reconocimiento de los otros. En el discurso escrito hay otra complejidad, hay otra legitimación, las propias reglas de regulación de las instituciones discursivas son las que también van marcando hasta qué punto una institución asume el uso, por ejemplo, de la X o de la E en su comunicación institucional. Hay muchas universidades, hay muchas instituciones que están trabajando con manuales de estilo vinculado con una comunicación que usando las propias reglas gramaticales del lenguaje encuentre los rodeos para evitar el género marcado, o sea, para evitar el uso de un masculino genérico que identifique que mujeres, varones y otras edades y diversidades seamos representadas por un masculino genérico que políticamente creemos no nos representa porque cada una de las personas que asumimos una identidad de género merecemos que se nos reconozca como tal. Entonces la lengua tiene sus herramientas para evitar un género marcado, fundamentalmente el masculino, para evitar también el masculino y femenino porque también estaríamos asumiendo un posicionamiento que tiene que ver a su vez con la política de la lengua, pero con una política de mundo que divide el mundo en una matriz heteronormativa bisexual y sabemos que no es así. Entonces en estos escenarios que son de discusiones, de construcción de sentido, que tienen una fuerte impronta que es política como todo posicionamiento también epistemológico, ¿no? Entonces es la construcción esto de un mundo que nos reconozca a todos y que en el que podamos comunicarnos institucionalmente reconociendo las diversidades. Hace un par de años con la profesora María José Zapata que coordinaba la cátedra de género mientras estuvo vigente, habíamos presentado a la facultad y creo que la facultad lo elevó al área de género la posibilidad de que se contemplara o la adhesión a alguno de los manuales que habían propuesto algunas universidades nacionales que ya tienen un manual de estilo para el uso de una comunidad que casi no se exista o emprendernos en la tarea de elaborar el nuestro. Bueno, eso no prosperó, así que esperamos que con este encuentro, con este taller, con el trabajo articulado con el Observatorio de Derechos Humanos, con la Secretaría de Extensión, con la Subsecretaría de las Mujeres podamos entre todes hacer ahí como de nuevo un frente que proponga al menos la discusión o adherir a alguno de los manuales de estilo que están vigentes o elaborar el nuestro propio. En la educación inicial y también en la educación primaria ya se está apelando, por ejemplo, a sustantivos colectivos justamente para evitar los adjetivos que tienen carga de género, es uno de los caminos. Claro, claro, claro. Es eso. Nosotros en la lengua tenemos algunos de los sustantivos, adjetivos que tienen un género marcado, que identifican claramente el femenino y el masculino cuando nosotros hacemos el análisis normativo. Y sabemos que se ha usado, pero por una convención de uso, no hay nada natural en el mundo que obliga a que el masculino sea el término genérico. Podríamos usar el femenino. De hecho, hay algunos discursos que asumen el femenino genérico justamente para desafiar e interpelar ahí. Pero hay formas de la lengua, son difíciles, son complejas y nos quitan cierta densidad estética y poética, porque bueno, empezar con los rodeos en vez de, qué sé yo, el niño, el joven, las personas en condiciones, tiene otra complejidad. Se nos restringe además el lexicón, pero bueno, es un trabajo que al menos para la comunicación institucional creemos que nos debemos. ¿Repetimos entonces la invitación, el día y la fecha? Es el viernes 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana, si todo sale bien con el traslado de las profesoras, y durante todo el día hasta las 6 de la tarde.